Hola. Mi... ¿Cómo se dice partner? Compañera. Mi compañera no tiene sombrero. Yo soy el niño con sombrero. ¿Qué haciendo? Yo miro televisión. ¿Qué tú miras? A mí me gusta miro office. ¿Tú quieres girar conmigo? No, gracias porque yo voy a ir con mis amigos. Nosotros todos vamos al restaurante. Bien. ¿Qué tú haces con tus amigos? Nosotros corremos en la pista. ¿Y tú? ¿Tú quieres ir con nosotros? No, no, gracias. No quiero... No, a mí no me gusta correr. Lo siento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!